El campo ubicado en la comunidad de Isidrillo, en Estelí, es el escenario de la final del campeonato de softball lento. Aquí los dos equipos del grupo A y del grupo B se están viendo las caras. A primera hora, el equipo Francisco Mendoza y Piratas dividieron honores para poner la serie 3-1 a favor de los Piratas. A segunda hora por su parte, los yuntas que se están enfrentando al equipo de los Rocos barrieron la serie para poner esta final 3-1 a favor de los yuntas. Pero que juega unidos, juega como yuntas, como dice la camiseta, yuntas. Hoy ganas 9-7 y 8-7, pero este último borras una ventaja de 7-2 que habían conseguido los Rocos. Sí, es increíble, increíble. Nos agarraron el primer juego, nos tempranearon como dicen en el softball, pero nunca bajamos la guardia. Tenemos el mejor picheo de la liga y le ganamos a nuestro amigo, el mejor pitcher de Estelí, Milton Lanusa. En esta final esperada del grupo A, la serie final está programada a ganar 4 juegos de 7 para sacar al campeón. Por lo que según los protagonistas, aún no hay nada para nadie porque los dos equipos son fuertes. Es un equipo difícil, desde que nosotros llegamos a semifinal y buscamos ya que íbamos a la final con los Rocos, nosotros sabíamos que no iba a ser fácil. Igual a ellos, tampoco no está terminado todo, viene otro juego que es clave, tanto para ellos como para nosotros. Esta serie, según vos, tu pronóstico, ¿se acaba el próximo fin de semana o hay séptimo juego? Como te digo, no es fácil, todavía no es confiable de que nosotros venimos dispuestos, pero la mentalidad de nosotros es esa, terminar el primer juego el domingo. Bueno, la serie se puso 3 a 1 a favor de ellos, pero esto no se ha perdido, porque faltan 3 juegos más y nosotros tenemos equipo para salir adelante. Incluso los 3 partidos que han ganado los yuntas han sido de manera consecutiva, ustedes ganaron el primero, pero los 3 últimos le han favorecido a ellos. ¿Qué ha pasado con el equipo de los Rocos, que después de marcar la pauta, ha perdido los 3 últimos? La defensiva ha estado errática y nos hemos trabado bateando. Si vos te fijas en un INI, nada más hacemos carrera y después lo parqueamos. Entonces, esto tenemos que ver cómo salimos adelante el domingo. ¿Qué estrategia vas a utilizar, Armando, para tratar de, por lo menos, alargar esta serie al séptimo juego? Porque ya los Rocos lo tienen mañana, ustedes tienen que empatar la serie para forzar un séptimo juego. La serie final continuará este próximo domingo en el mismo campo de Isidrío, donde se podría tener un nuevo campeón en el grupo A y en el caso del grupo B, los Piratas podrían estar repitiendo el campeonato. Para el Noticiero Telenorte, les informó Harold Olivas.